Hola, hoy voy a mostrar cómo estrecho las filas en el tejido de raíces. En el tutorial anterior consideramos las variantes de ensanchamiento del tejido. Es el ensanchamiento en cada fila y el ensanchamiento alternando una fila. Respectivamente resultan ángulos diferentes bajo los que se ensancha el tejido. Es una cosa. Y la segunda es que también depende la regularidad de la fila. Si se ensancha en cada bucle, los ángulos a menudo crecen. Si no se requiere tal efecto, recomiendo alzar los bucles alternando una o dos filas. Lo mismo en cuanto al estrechamiento de los bucles. Es el primer trabajo donde estreché. Mirad, hay ventajas y desventajas. Quiero contar de ellas y luego podéis elegir el método que más os guste. Pues aquí reducía los bucles en cada fila. Se perfila una línea geométrica clara, pero por un lado es clara y precisa. Y por otro lado hay agujeros. Es decir, si os gusta y os sale bien hacer así, se puede hacerlo. Pero a mí, en mis experimentos siguientes, me gustó hacer así, cuando la reducción casi no se ve, no se nota. Pues hoy voy a contar sobre el primer método y voy a mostrar el segundo. Y la tercera cosa que vamos a tratar es cómo pasar de la forma rectangular a la redonda. Aquí hay unas particularidades en la reducción de los bucles. Son los temas del tutorial de hoy. Pues, ¿cuál es la esencia de la reducción? Aquí nos acercamos al ángulo, donde vemos que los bucles de la fila anterior están juntos. No hay distancia entre ellos. Y si volvemos a hacer filas con estos bucles, los tubitos van a arrugarse. Es decir, las arrugas a menudo dependen no solo de la calidad de tubitos, aunque en primer turno es esta cosa, si son huecos o densos, sino también de la densidad del tejido. Es que los tubitos son húmedos, por eso incluso los tubitos densos pueden arrugarse. Es una cosa. Y la segunda es que tenemos que estrechar. Nuestro objetivo es estrechar el tejido. Por eso, si en la fila anterior tejía en todos los bucles, en esta fila hago así. Encuentro el tubito del centro. Parece que está aquí. Está en el ángulo mismo. Por eso, tejo de manera ordinaria en el bucle anterior. Y este lo omito. No tejo aquí, sino que en el siguiente. Ya está. Ya he hecho este método de reducir. He omitido un bucle. Y seguimos trabajando. Bajo los tutoriales anteriores, la gente hace preguntas. Una de las cuales es cómo cambiar el color de los tubitos de manera imperceptible. Pues contesto. No es nada complicado. Mirad, es un añadir ordinario. Aquí se acaba el azul. Quiero pasar al marrón. Como de ordinario, a ti eso. Como ya he mostrado en uno de los tutoriales anteriores, de cómo se añaden los tubitos de manera imperceptible. Pues he cortado. He preparado el marrón. Ahora lo pongo. Y lo empujo un poco. La fila se nivela, porque antes la he atesado. Ahora empujo de manera que la juntura esté justo bajo esta fila. Mirad, resulta imperceptible. Pues es el mismo método de que ya hemos hablado. Y un momento más. Irina Shabalina ha ofrecido un método cómodo para el tejido de raíces. Yo también lo probé. El método es bastante aplicable y quiero mostrarlo. Es que ella ofrece introducir alambre en el extremo agudo con que tejemos. No tengo alambre a la mano. Por eso he decidido usar un palillo de dientes. En general, se requiere un objeto agudo. Puede ser un alambre, un palillo de dientes. Es en función del diámetro de los tubitos. Y así se puede trabajar como si fuera una aguja. Aquí introduzco un palillo de dientes. Corto un trozo y lo introduzco. Y es muy cómodo. Estoy muy agradecida a los suscriptores que me proponen ideas. A menudo son muy útiles y las uso. Este método es especialmente cómodo cuando los tubitos están recién pintados. Cuando los extremos no están secados y no son como una aguja. Entonces, este método puede ayudar mucho en el trabajo. Ahora voy a mostrar un ángulo más. Aquí está el central. Lo omitimos y tejemos el siguiente enseguida. En los ángulos es muy cómodo usar un palillo de dientes. Pero como mis tubitos están secados, no lo uso. Y así, en función de si se apetece estrechar el tejido rápidamente o de si se apetece obtener una línea geométrica precisa o una manera más suave de estrechar, se puede elegir por sí mismo la manera de reducir los bucles, en cada fila o alternando una fila o alternando dos filas. En el tejido con estrechamiento suave, hago así. Cuando veo que los bucles están muy juntos, reduzco. Y si veo que todavía hay distancia suficiente para tejer, tejo una fila más. Entonces, en la siguiente, seguro que estarán juntos, porque de todos modos voy formando un ángulo. En este tejido, los bucles mismos nos sugieren si hay que reducir ahora o esperar una fila más. Ahora voy a mostrar cómo redondear los ángulos. Cómo de un estuche cuadrado, se ve aquí un cuadrado, cómo pasar de la forma cuadrada a la redonda. Para eso, hay que redondear los ángulos. Uno ya lo tengo tejido para probar. Ahora lo muestro en el segundo. Mirad, he empezado con tejer simplemente. Y cuando se ha quedado poco, hasta alcanzar el ángulo, he dejado el tubito para seguir tejiendo con este tubito de la base en adelante, después de redondear todos los ángulos. Para los cuatro ángulos, he preparado los tubitos de la base de longitudes diferentes. Tengo por tres tubitos en cada grupo, porque un ángulo ya está hecho. Primero, tomo el más largo, lo doblo de por medio, lo aproximo para probar y lo pongo bajo los bucles de la fila anterior. Se puede fijar de los dos lados enseguida. Se puede empezar solo con un lado, según sea cómodo. Parece que así será más fácil orientarse. He fijado un poco. Luego, tomo el tubito de trabajo. Primero, simplemente lo introduzco hacia abajo. Luego, se podrá simplemente cortar o introducir. Según mi experiencia, basta simplemente cortar. Y tejo una fila parcial. Como en el tejido ordinario tenemos filas reducidas, aquí es de la misma manera. Tejo una fila y al llegar directamente al ángulo, no tiro mucho el tubito hacia el ángulo. Hago que esté un poco flojo. Pues añado. Además, para no tener bordes encorvados, trato de pandear un poco más. En la fila anterior, hacía la reducción. Por eso aquí no la hago. Pero trato de no atesar mucho. Llegamos hasta el fin. Cortamos el extremo para que sea más agudo. De todos modos, hay que añadir. Mientras tejía, el tubito de la base se ha deslizado. Lo volvemos a introducir con cuidado. Tejo hasta el fin y escondo el tubito con cuidado. Es decir, en el lugar de empezar, simplemente corto. Y aquí hay que fijarlo de alguna manera y también cortar. Ya está. He tejido una fila parcial. Tomo el siguiente tubito, el que es más corto. Vuelvo a doblar de por medio. Aproximo para marcar el comienzo. Fijo un poco a principios de la fila. Simplemente introduzco, sin encolar. Y hago lo mismo. Tejo una fila más. Dos filas no bastan. Por eso luego voy a aproximar también un tubito pequeño. Y en lo demás es lo mismo. O sea, tejo una fila parcial. Aquí en el ángulo voy a hacer una reducción. Es que he hecho una reducción antes de empezar el tejido parcial. Por eso en la primera fila no la he hecho. Y aquí voy a tejer omitiendo un bucle en el ángulo. Porque ya están juntos. Acerco los tubitos uno hacia otro. Para que no se vean los agujeros. Y del mismo modo voy a fijar aquí. Y tejer hasta el fin después de añadir. Y para la tercera, la última fila parcial. Tomo el trozo más pequeño del tubito. Y de la misma manera tejo esta fila parcial. No voy a mostrar. Todo ya está claro. O sea, son tres filas. Aquí me quedan los tubitos para los dos ángulos restantes. Tales preparaciones para los tubitos de la base. Es decir, primero se entrelace el tubito grande. Luego el medio. Luego el pequeño. En fin, obtenemos tales ángulos redondeados. Y luego vamos a tejer en circuito para nivelar estas filas. Haciendo tantas filas cuantas necesitemos. Pues he redondeado los cuatro ángulos. Y ahora seguimos tejiendo en circuito. Estrechando el círculo. Hasta lograr el diámetro que tenemos pensado. Y luego vamos a tejer una tapa redonda. Una pequeña dificultad es nivelar la primera fila después de redondear los ángulos. Por intuición se introducen los tubitos para nivelar. En algunos lugares se puede omitir los bucles para estrechar. O sea, omitimos, a veces pandeamos el tejido. Y seguimos tejiendo tantas filas cuantas necesitemos. Y en fin, por ejemplo, aquí tejí algunas filas y luego empecé a subir. Ya sabéis cómo se hace. Simplemente se pone el tubito de la base por encima. Y así se suben las paredes. Pero aquí primero voy a estrechar un poco más. Y solo después pasar al tejido para subir. Así se puede pasar de lo cuadrado a lo redondo. Pues ya hemos aprendido varias formas interesantes para nosotros en el tejido de raíces. Y en el tutorial siguiente, como ya lo he prometido, voy a mostrar cómo tejer el fondo rectangular. Si le ha gustado el video, pulse me gusta.